Figuras retóricas Vamos a ver, lo primero que te explican aquí es lo que es el lenguaje figurado ¿Vale? ¿Qué es el lenguaje figurado? Es cuando tú usas una palabra para referirte a otra cosa que no es a lo que te estás refiriendo pero que tiene alguna relación Por ejemplo De las tres que te enseñan, para empezar, está la personificación Que es atribuir Una propiedad humana a algo no humano Por ejemplo El viento silbaba El viento no puede silbar, ¿y yo? El viento no tiene boca ¿Por qué decimos que el viento silbaba? Porque el sonido que hace Se parece un silbido Venga, otra personificación El perro gritaba Tras la verja ¿Puedo decir eso o no? Los perros no gritan ¿Qué pienso yo si tú me dices eso? Si yo te digo eso, ¿tú qué piensas? ¿Qué estaba haciendo el perro? ¿Cómo? Ladrando muy fuerte Hay vídeo en internet meteros perros hablando Y los perros Quédate en tu sitio Y los perros se ponen a aullaje Y casi se le entiende el inglés Si, si, si Le ponen Que se le entiende Algo en inglés Si, si, si El perro gritaba tras la verja ¿Vale? Símil O comparación como te lo ponen en los apuntes Una comparación es Establecer Una relación Entre dos ideas Que en principio No la tiene Pero Que podemos relacionar Creativamente Venga Dime algo Que me voy a inventar una ¿Te pongo la típica? Tus dientes Son como perlas La comparación Siempre lleva la palabra como ¿Vale? Tus dientes Son como perlas Tus ojos Son como el más Y si te casas conmigo Yo todo te lo voy a dar Este es un poema rápido Rápido Venga Otra Tus dientes Son como perlas Tus ojos Son como el más Tus uñas Como mejillones Vete y cortetarlas ya Me ha salido un poema un poco Pero bueno Vete y cortatelas ya Venga Dime tú una Una comparación Venga ¿Qué es la luna? ¿Cómo es la luna? ¿La luna es cómo? ¿A qué se te parece la luna? No se hacía luna llena Hacía Había luna llena ¿A qué se te parece la luna? La luna es como un círculo ¿Qué más? ¿Cómo es ese círculo? ¿Qué tiene de especial la luna? Piensa en la luna Piensa Pero tienes que encontrar algo a lo que se parezca Algo que se parezca a la luna ¿Qué hay en los baños? ¿Qué se parece la luna? Bueno, a veces sí, a veces no Pero puede ser En las habitaciones a lo mejor también hay ¿Qué se parece la luna? ¿Por qué brilla? Vale Puede decir que la luna La luna Es como una bombilla En el cielo ¿Vale? Puede ser, ¿no? El cielo está todo negro Y una bombilla ahí encendida Las metáforas Son igual que las comparaciones Solo que nos llevan la palabra como Por ejemplo Yo podría decir La luna Es la bombilla del cielo Y se acabó Venga, otra Otra metáfora Tus uñas son mejillones Tus dientes son perlas Tus ojos son Son el mar Venga Esto dedicado a mí Los abdominales de José Luis Calla Son ¿Qué son? Una tableta de chocolate ¿Quién no? ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué? ¿Sí? ¿Tú has dicho un bombón de chocolate? ¿Quién no dice lo del bombón? Tú, ¿no? Intenta arreglarla Intenta arreglarla ¿Otro? Venga, Alba A veces te ocurra a ti uno Por lo menos Por ejemplo Los vices de José Luis Son Ya estamos ¿Son qué? No, pero eso no es una metáfora Como el dedo limpio ¿Cómo el dedo limpio? Estamos en todo sentido ¿Qué? ¿Cómo rama? ¿Cómo rama? ¿Cómo rama? ¿Cómo rama sería una comparación? Si digo son rama Sería un Una metáfora ¿Qué? ¿Qué es una cosa que no entiendo ahí? Se te cae Debo terminar con la metáfora Venga Otra vez Los brazos Los vices de José Luis Son rama Los brazos, ¿no? Otro No se te ocurre nada Porque no piensas en nada Las piernas De José Luis Son Columnas Graníticas Graníticas De granito Muy fuerte Y muy dura Venga Alba Vamos a elegir algo Que haya ¿Qué es un libro? A ver si se te ocurre ¿Qué es un libro? Un pájaro Un libro es un pájaro Un libro es un pájaro Un libro abierto Un libro abierto Es un pájaro Que se ha escapado ¿De dónde se ha escapado el pájaro? De De la biblioteca De la biblioteca Alba Solo te pido una ¿Qué se te ocurre a ti? No se te ocurre nada Hay que pensar en un objeto Y luego buscarle algún parecido Con algo Esa no es una metáfora Venga, vamos a pensar en algo ¿Qué es el sol? ¿Qué son las nubes? Ya está Las nubes son de algodón ¿Qué es la lluvia? ¿Cómo? Un niño que está llorando en el cielo Otra ¿Qué es de la boca? ¿Qué es un trueno? Sí, sí Es una buena metáfora ¿Qué es un trueno? No Un trueno no es un rayo No, el trueno es lo que suena El rayo es La luz ¿Qué es un rayo? Un grito ¿Cómo? Eso es el trueno El trueno es un grito ¿De quién? ¿Quién grita? Pues el trueno es el grito De la naturaleza Por ejemplo ¿Qué es un terremoto? Esto es lo que le gusta a Celeste ¿Qué es un terremoto? ¿Qué es un terremoto? Celeste, ¿qué es un terremoto? ¿Qué es un terremoto? No Porque ha llegado ¿Qué es un terremoto? ¿Cómo que no sabes lo que es un terremoto? ¿No sabes lo que es? ¿A qué se parece un terremoto? ¿A qué se parece un terremoto? No, no te recuerda nada de un terremoto Un terremoto es un golpe de la Tierra ¿Qué es una ola? ¿O para violas? También otra ¿Rostito? ¿Siembra? No, cabrón Vale Celeste, ¿qué es una ola? Pero que quiero que me haga una metáfora Que es lo que a ti te gusta ¿Qué es una ola? A ella también Y no dice por qué a mí Sí Mira Una ola cuando rompe es un terremoto ¿Sí o no? Tú nunca estás ahí a sorrar con la ola Cuando sorra y rompe Cuando llega al final Te da toda la vuelta Que es un... Que es un... Que es un... Que me estaba mirando, ¿eh? Vamos por él Que es un... Que es un... Muñeco de pie No 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 ¡Oh! ¡Ahí está! Ahí está Que es un... Que me doblas Igual te voy a mandar doble deberes que es un que es un espejo a lo mejor son muchas veces ¿se ha visto que es fácil? un reflejo del alma Celeste, que no te vas a escapar no te vas a escapar ya, por eso, por eso tienes que saber lo que es una metáfora ¿qué es un ¿qué es un cose? ¿qué es un cose? ¿a qué te recuerda un cose? un cose es un monstruo que contamina no es tan difícil pero te tiene que venir alguna idea ¿qué es un proyecto? ¿qué es un proyecto? ¿qué es un escarabajo? ¿qué es un escarabajo? sí, me parece pero un escarabajo que hace algo sí, pero ¿qué hace? ¿lo coge, lo hacha como un fripi o un escarabajo? sí, se parece a un escarabajo ¿qué hace este escarabajo? un proyecto es un escarabajo con linterna de minero ¿las linternas que ponen los mineros para darse luz? hay que buscar una relación entre las cosas ¿qué es un ratón? es que un ratón es un ratón sí, un ratón es una metáfora se le llama ratón porque parece un ratón pero no es un ratón coge el ratón, no coge ese aparato que sirve para mover, que usamos la pantalla y que se parece un ratón ¿otro? ¿qué es una portería de fútbol? ¿un gordo sentado? ¿una portería de fútbol? ¿un gordo sentado? ¿por qué? no entiendo no veo yo la relación ¿una portería? ¿pero no te callas? una portería ¿está pesando lo de gordo? una portería en la red de los goles ¿qué dices? ¿un gordo? una portería pesca goles ¿sí o no? cada vez que mete un gol cae ahí en la pelota ¿eh? saltamonte saltamonte, ¿por qué? ¿un pulpo? hay un pulpo, ¿vale? ¿vale? ¿qué es el ratón biquíni? ¿un pétulo? ¿qué? ¿qué es la jaula hecha? ¿un pelota? ¿qué es el arero pegue? ¿alba? dime tú uno ¿qué es el boli? ¿qué es el boli? un caballo un caballo un caballo ¿qué son los caballos que 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 son los caballos ¿Qué es un barco? Una cuna. Un barco es la cuna donde viajamos por el mar. Dormimos, nos juntamos. Celeste. Celeste. Dime alguna. Venga, una cosita fácil. ¿Qué es una zapatilla de esta de Polanoce? ¿A qué se parece? ¡Cállate! ¡Cállate! Porque lo va a decir Celeste. No, no, venga. ¿Qué es una zapatilla? ¿Qué? Venga, Celeste. ¿Qué es una zapatilla? De esa. De tu madre de Polanoce. ¿Qué es? ¿Qué ha dicho? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo? Una bomba fétida. Una bomba fétida. Una bomba fétida. ¿Qué es una camiseta? ¿De qué tiene forma una camiseta? ¿De qué tiene forma una camiseta? ¿Qué es una camiseta? Celeste, no te voy a dejar. ¿Qué es una camiseta? La camiseta es la T de la ropa. Qué listo. Y unos pantalones la V de la ropa. ¿Y una falda? Celeste, dime algo. No te escondas. Ya, ya, ya sé que quieres estudiar y vas a estudiar y esto forma parte del estudio. ¿Pero la matematía no pasa? Vale. Me parece perfecto. Venga. Venga. Venga, Celeste. Te estamos esperando. Un poquito de presión. Unas zapatillas. Unas botas. ¿Pero qué es una falda? Por ejemplo, ¿una comilla del pelo qué es? ¿A qué te recuerda a ti? ¿A una comilla de clase brusera? Sí, pero ¿qué es? Pero es que eso es lo que es. No hay ninguna idea figurada ahí. ¿A qué se parece una comilla del pelo? ¿A una brusera? Es que es lo mismo. ¿No? ¿A la misma? Pero eso es lo que es. Eso se ve, obviamente. ¿Qué es un gorro? Sombrero. ¿Un gorro de... ¿De que se pone la cabeza? Sí, eso es lo que es. Pero ahí no hay ninguna idea de algo a lo que se parezca. ¿A qué se parece un gorro? Cuando alguien se pone un gorro, ¿a qué se parece? ¿Hm? No se parece a nada, ¿no? ¿A qué se parece una botella de Coca-Cola? Para mí un gorro me parece un tapón de una botella. Una botella de Coca-Cola me parece una señorita que se pone guapa para salir, ¿eh? Un paraguas de la... ¿Cómo? Un paraguas de la... También. ¿Qué es un paraguas? ¿A qué te recuerda un paraguas abierto? A una sombrilla. Que es lo mismo, es lo mismo, ¿no? ¿Qué te recuerda? Ya, pero... Es que es lo mismo. ¿A qué se parece una sombrilla? No, ahí no hay ninguna idea figurada que se te haya ocurrido a ti. Nueva y divertida. Una sombrilla. Una sombrilla. En la playa. ¿A qué te parece a ti? ¿A ti? ¿A un círculo? ¿Cómo es que son circulares? ¿Y qué? Vale, pero es que tiene forma de círculo, pero piensa en otra cosa que tenga forma de círculo. ¿Y alón? ¿A ti te parece que una sombrilla es un balón de la playa? Sí. 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 Y la deja medio abrir, sí. Una sombrilla. Una sombrilla. ¿Cómo era lo que estamos haciendo? Un paraguas. Paraguas. Una sombrilla. La sombrilla. De la playa. Son las lanzas de los veraneantes. Y se cargan a la playa. Venga, otra. Es que si cada cosa que digo no se te ocurre, no lo tengo que decir yo todo. Otra cosa. ¿La pregunta también? ¿Claro? 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 La arba es que no quiere. ¿Qué es una goma? ¿Una goma? ¿Una goma? Pues se parece un tífalo que la hace bora. ¿Qué es una goma? ¿Una bala? ¿Una bala para qué? Para lanzarla. Ya, ya. Pero lo es. Porque la lanza. Tiene que ser... Porque en mi clase, con la goma, la goma tira. ¿A ver? ¿Qué es una espada? Eso ya lo he dicho yo. Eso tampoco vale. ¿Una lanza? No. No me copie las ideas. ¿Qué es un...? No, es una goma, ¿no? Tiene forma. En una espada, tiene una forma. ¿Cómo es? La parte de la tira que parte de la tira porque... Corta y tiene lo que... Como que se consigue. ¿La empuñadura? No me gusta. ¿Qué es una cucaracha? ¿Qué es una cucaracha? ¿Qué es un mosquito? ¿Qué es una mosca? ¿A qué os recuerdo una mosca? Pero es que son... Es lo mismo. Tiene que buscar algo parecido. Una mosca es... Una mota de polvo que ha cobrado vida. Una mota de polvo. Así... ¡Pum! ¿Qué es un murciélago? No. ¿Qué es un murciélago? No, tenéis que buscar algo que se parezca a un murciélago. Y añadirle alguna propiedad. ¿Un murciélago qué? ¿A qué se parece? ¿Hm? No, tú te callas a ver si estos dos hacen algo. Tú ya dices unas cuantas. ¿Qué es un murciélago? ¿Qué es un murciélago? Ninguna que... O sea, una metáfora. ¿Qué es un murciélago? Un murciélago es... ¿A qué se parece un murciélago? Piensa en un murciélago. ¿A qué se parece? ¿A qué? ¿A un pájaro? ¿A un pájaro? ¿Pero qué tiene de especial? Es un pájaro que qué... ¿Qué qué? ¿Qué qué? Que tienen algo. Sí, vale. Pero di algo. Es un pájaro, pero ¿qué tiene de especial? Negro. ¿Y negro por qué va de negro? Porque tiene. ¿Por qué? ¿Eh? Nada. Ya, es un pájaro negro, vale. Pero hay más pájaros negros. ¿Qué tiene de especial? Porque va de negro el murciélago. Porque el murciélago en muchos de ustedes es como un antiguo. Pero... Pero darme la metáfora. Un murciélago es un pájaro... Es un pájaro negro. Sí, pero el negro no me vale. ¿Por qué va de negro? El murciélago es un pájaro salvaje. ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo? Un pájaro salvaje. No. Todos los pájaros son salvajes. ¿Qué le ha pasado el murciélago para que vaya de negro? ¿Por qué? Porque no. No. ¿Por qué de la noche? Vale. ¿Cómo es? ¿El murciélago es? Es un pájaro de la noche. Vale. Sí. Venga. Un pájaro peludo. También. Un pájaro peludo. Es una rata con alas. Es un pájaro de luto. ¿Por qué? Porque la pasa algo a un pájaro y se ha puesto de luto. Que me gusta.